Bueno, esa es la explicación. Ahora usted ya entiende por qué, por qué fue que pasó. Pero si usted no entiende todavía que por qué seguimos pidiéndole su colaboración y su ayuda, es porque mucha gente en Guatemala todavía lo necesita. Así que usted puede acercarse a la agencia Guatex más cercana, eso solamente para afuera de la capital, para que usted se dirija y por favor nos ayude con lo que aún hace falta, que es... Loratadina, diclofenaco, acetaminofen, acoxicilina, ciprofloxacina de 500 gramos, cefedroxilo, jarabe para la tos, antihistamínico, dos rollos, bueno, muchos rollos de nylon, negro, crema sulfato plata, desinfectante en gel, gasas de tela, lociones antisépticas, suero oral fisiológico, mascarillas industriales, gotas de ojos, ropa interior para niño, niña, hombre, niño, muy importante, tiene que ser nueva, esto es por higiene. Así que por favor, ya sabe, Guatex en todo el interior, aquí en la capital no cuenta, pero todas las personas que nos ven en el interior, por favor, que lleguen a dar su ayuda. Pero ahora, Alan, cambiéme la música y estoy nervioso porque, ¡ay, ay, ay! El pasillo, llegó, 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 guanto, lo que es semana más intensa, no hay forma de que se viva una semana así relajada. Guanto, ya no te aguanto, es que demasiado ya, ya no más, y mira, y tiene a su lado derecho, tiene una caja. Señor, la voz. Llegó el momento. ¿Ya? De conocer a una integrante, naranja, que se convertirá en azul. Uy. Quiero llamar al centro, a la señorita Yuleisi Coca. ¿Qué es esto? Al centro. Yuleisi, al centro. Sí, al centro, por favor. Bueno. Es Yuleisi la que se está. Señorita Yuleisi. Puede ir... ...con guanto... ...y traer la caja sin abrirla. Se dirige Yuleisi con guanto a traer la caja sin abrirla. Ay, señor, la voz empezó con la semana. De naranja, la azul, no sabemos si es ella. No, obvio no sabemos. O puede que sí sea ella. Puede ser una duda, puede ser... ...así como el señor la voz siempre nos fue a la bolsica. Puede ser Audi. Puede ser Limón, que ahora va con flash. Aseñate, capitán. Papá e hijo ahí. Ok, tiene la moñiza azul. ¿Qué hace con esta caja, señor, la voz? Señorita Yuleisi. Esa caja azul... ...entréguesela... ...a la señorita... ...Salome. Ay, ay, ay. ¿Sabes que por ahora se pintó el pelo como Maffer? Estoy en mi puesto, cabal, ¿verdad? ¿Puede ser? No la habrá. No, gracias. Ahí va. Salome, perdón. Venga acá. Ay, no, Billy, ¿cómo vas a aprender? No repitas lo que escuchas. Salome, hoy sos naranja y ahora te vas al azul. Imagínate. ¿Por qué decís no? Si aquí el señor la voz es el que manda. Porque de mí no nace irme al azul. ¿Cómo? De mí no nace ir al azul. Pues de aquí nadie nace en un color. O naciste naranja. No, ¿verdad? Aquí sos lo que el señor la voz dice que sos. Si no le nace... ¿Qué dice el DT? Si no le nace y la cambian de equipo, quiero ver que no se convierta realmente en azul. Porque después de dos semanas andan diciendo que son azules de corazón. ¡Wow! ¿Entonces? ¿Cómo quién? ¿Cómo Samara? ¡Ay, ay, ay! Pues pues, a fin de cuentas, en el azul y el naranja te van a seguir pagando. No quiere decir que no te van a pagar allá, entonces dale con corazón. Ay, no, señor la voz. Díganos, ¿qué hace con esa caja? La abre, no la abre, se le entrega a alguien más. Señorita Salomé. Abra la caja. Ay, 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 ay. Saque el contenido que está dentro de la caja. ¿Y cómo hacerlo? Ah, imagínate. ¿Qué es, Salomé? Nuestra al público, ¿qué es lo que contiene la caja? Un uniforme azul. Es, es una caja con un uniforme azul. Ay, 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 ay. Ahora, ¿qué tienes que decir? ¿No me han dicho que es para mí? Ah, no, pero si fuera para vos. Mirá que en estos tiempos ya nadie da regalos así porque sí. Señorita Salomé. Tome el uniforme en sus manos. Pruébeselo por encima, a ver cómo le queda. Ay, no. Ay, ay, ay. Ay, por un momento. Solo por encima. Solo así como que te está trabiendo ropa como en la sexta. Señorita Salomé. Pues sí le queda. La comida con el azul de abajo. La comida con el azul de abajo. ¿Qué dice? Señorita Salomé. Mejor el colorcito así, rojito con el azul. ¿Te gusta así? Sí, se le dio. Ay, gracias a Mala. ¡Samarra! Ya le echó el ojo y no de vaca. Salomé. Salomé. Salomé asustada. Como diríamos aquí en Guates, ¿verdad? Entréguele el uniforme. A la señorita. Tefa. Tefa. Te falló la suerte, Tefa. Te falta. El señor, la voz. Pero ya se queda aquí o va a seguir moviéndose el uniforme. Usted pasa a formar parte de las vilas azules. A partir de hoy. Ok, dice. Tefa, la marca. Porque se llama Marco, esta vez ahora es la marca. ¡Ja! ¿Qué tiene que decir ahora Tefa, la marca? Porque ahora sos del azul. Igual que tu ex amigo Marco. ¿O todavía son amigos? ¿Todavía hablan? Con respecto a tu primera pregunta. Yo igual. Voy a dar todo por el azul. Ya que a partir de hoy yo paso a ser azul. Bueno, nos vamos a un corte. Y regresamos con más. Combate. Porque combate es real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!